¿Qué les voy a decir? Hoy hice una simple grabación en homenaje a nuestro grandioso y completo músico percusionista de nuestro país, Pacho Quinto, que hoy lo tiene en sus santos reinos. Le hice un pequeño homenajito en el sentido de que estuve viendo por YouTube que hay en Cuba nuestros hermanos de la rumba, de la iglesia de Juan Pablo Amadito, el papá, Fariña, el aspirina, bueno, muchos hermanos que salen ahí en el EREM haciéndole un pequeño homenaje aquí a Pacho Quinto. Y yo, bueno, entre mis posibilidades, mis conocimientos académicos de la rumba que aprendí en mi agrupación Claibuanco, que estuve con el director Amado Bedeu, cogí y quise hacerle un pequeño homenajito a nuestro religio Pacho Quinto, que siempre nos dio y nos ayudó mucho en la enseñanza de lo que es la polisrismia, del batá con el cajón, con la tumbadora, con la campana, como decía, de su batería. Y bueno, y esto simplemente lo hice de corazón y que para que todo el mundo tenga un pedacito de algo que ayer hizo nuestro Pacho Quinto. Y bueno, me siento agradecido de hacer esto hoy. Estuve aquí en casa de mi hermano Miguel, que mucho ha ido a Cuba, ha conocido lo que era la rumba. Es mexicano, aquí en México, que ha caminado mucho. Él es de la escuela de los chinitos, míralo aquí, Miguelón. Y bueno, aquí en su casa hicimos hoy esto aquí, no entiendo, un pedacito para que cada cual tenga en su casa un espacio y un pedacito de simple homenaje que hoy le hicimos a nuestro querido Pacho Quinto, ¿ca? Suerte y bueno, eso que le pueda ayudar de cualquier cosa, humildemente de mi parte. Y bueno, ¿sabes? Mucha ché y muchas cosas buenas para todo el mundo y todos los percusionistas del mundo y el feo, ¿ca? Añapitirá yo, pedumá con olor y que yo a la rumba por siempre. Ache, alexi.